Hola a todos chavales, soy Adrian Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal Y chicos, en el vídeo de hoy tenemos la última previa y el último análisis de estos playoffs de la NBA Toca analizar a Miami Heat frente a Denver Nuggets, la gran final de la NBA Se enfrentarán Denver Nuggets por primera vez en toda su historia para intentar conseguir el primer anillo de toda la historia de la franquicia El primer anillo de la era Nikola Jokic, Jamal Murray, Michael Porter Jr. y compañía Enfrente tendrán a Miami Heat, una historia irrepetible, clasificándose perdiendo el primer partido de play-in a los playoffs en un final de infarto frente a Chicago Bull Y luego eliminando a los Bucks 4-1, eliminando a los mejores Knicks de la década 4-2 Y eliminando en una serie de infarto a Boston Celtics en un siétimo partido con una paliza incluida en el TD Garden Jimmy Butler tendrá la oportunidad de poder conseguir también el primer anillo de toda su carrera en NBA Chicos, como siempre antes de comenzar con el análisis, quiero que reventéis el vídeo de hoy a likes No cuesta absolutamente nada, lo tenéis ahí abajo Y chicos, más en este tipo de vídeos, donde tengo que dar un análisis, donde tengo que dar unas claves Y donde al final del vídeo daré mi pronóstico y cuál puede ser, en mi opinión, el campeón de la NBA También te invito, evidentemente, a que te suscribas a mi canal de YouTube Estamos rozando literalmente los 17.000 Y yo creo que si metemos un buen arreón, podemos llegar antes de que comience las finales de la NBA Mañana a las 2 y media, horario peninsular español Dicho esto, chicos, vamos a comenzar con el vídeo de hoy Y rápidamente vamos a analizar lo que han sido los playoffs para cada uno de los equipos Denver Nugget ha tenido un camino de rosas Pero ojo, han sido rosas porque Denver Nugget es un auténtico equipazo No porque los rivales que tuviese enfrente sean sencillos, ni muchísimo menos Lo primero de todo, eliminaron una primera ronda de playoffs a Minnesota Timberwolves Un equipo que, en mi opinión, es muy engañoso y que te la puede liar en una serie a 7 partidos Tiene talentos como Karen Zonitano, Zonitano, Edward, Rudy Gobert y compañía Y fueron muy solventes, 4-1 Jamal Murray cogiendo muy buenas sensaciones Michael Porter Jr. cogiendo confianza Y en general, cogiendo, yo creo que, carrerilla y experiencia para todo lo que se venía Ya que Denver Nugget no pertenece a un equipo que se tenga que alegrar por avanzar en la primera ronda Creo que el proyecto ha llegado a tal punto de que sabían, antes de comenzar los playoffs Que este equipo iba a luchar por el campeonato de la NBA Hicieron los deberes 4-1 Y luego se enfrentaron a Phoenix Sun Sí, tuvieron mala suerte los Suns Se lesionaron tanto Chris Paul como DeAndre Ayton en el último partido Chris Paul se perdió unos 4 partidos de la serie Pero enfrente tenían a los 2 de los 5 mejores anotadores, sin ningún tipo de duda, de la NBA actual Y no le iban a tener nada sencillo Además, creo que fueron muy solventes Ganaron todos los partidos que tuvieron en casa Es el único equipo ahora mismo en toda la NBA que está invicto en casa 10-0 Creo que es un dato a tener muy en cuenta En el primer y en el segundo partido de las finales de la NBA Van a tener factor cancha Y en general, chicos, un camino muy, muy difícil Ya enfrentándose a Los Ángeles Lakers en las finales de conferencia y dando la sorpresa Porque para mí no iba a ser una sorpresa que Denver Nugget avanzase a las finales de la NBA frente a Los Ángeles Lakers Creo realmente que tenían mejor equipo Y no me hubiese sorprendido absolutamente nada Pero yo creo que a lo que todo nos sorprendió fue la contundencia 4-0, barriendo al equipo de LeBron Jennings y de Anthony Davis Y demostrando que están a tan solo 4 victorias de ganar el primer anillo de la NBA De toda la historia de la franquicia Porque son un auténtico equipazo Todo esto, evidentemente, entrenado por Mike Malone Que me ha dejado muy buenas sensaciones El camino de Miami Ya lo hemos comentado, chicos Perdieron el primer partido de play-in en casa Frente a Atlanta Hawks Iban 5 abajo, quedando 2 minutos y medio frente a Chicago Bull Y ahora, un mes y medio después Podemos decir que han eliminado a Giannis Antetokounmpo Que han eliminado a Jalen Branson Y que han eliminado a Jason Tatum Y están haciendo una post-temporada histórica Siendo el único equipo desde 1999 Y esos New York Knicks En llegar a las finales de la NBA como octavo clasificado Jimmy Butler, Bana de Bayo, compañía Struth, Gaby Vicent, Galef Martin y Eric Suestra Se enfrentan a una oportunidad única de ganar el campeonato Y de remitirse un poco a esas finales que perdieron en la burbuja En el año 2020 Dicho esto, chicos Vamos a comenzar con un poco de claves Lo primero de todo, vamos a empezar por Miami Heat Claves de Miami Como estáis viendo en pantalla El nivel y el liderazgo de Jimmy Butler Cuentan con Eric Suestra Para mí, el mejor entrenador de todos los play-off Kalef Martin, Jordan Claramente el factor X de este equipo Nos preguntamos si podrá Bana de Bayo parar a Nikola Jokic Secundarios muy activos como Gabe Vicent Massestruz, Duncan Robinson Y la pregunta ¿Vuelve Tyler Herro? Pues chicos, vamos a responder a esta última Parece que Tyler Herro volvería en el tercer partido de las finales de la NBA Se está curando ya de esa fractura que sufrieron los dos dedos de su mano derecha Y sinceramente Hay gente que dice que es mala noticia Porque no está en ritmo de competición Porque es un equipo que ha jugado mejor con Tyler Herro lesionado Pero en mi opinión Contar con un jugador, de nuevo Teniendo en cuenta todas las lesiones Y el corto fondo de armario que tiene Miami Heat Que porque sean unos héroes Y porque luchen Y porque ganen cada partido No quiere decir que basta con esa rotación Es una rotación muy, muy corta Y si Tyler Herro, un jugador que mete 20 puntos por partido Captura 6 rebotes por partido Y reparte dos asistencias Puede volver a contar para Eric Sfoy Trae la rotación Va a ser una noticia positiva Evidentemente creo que va a entrar como suplente Para no romper el quínteto titular Y poco a poco irá contando con más y más minutos Además ha jugado los dos primeros partidos de playoff Contra los Bucks Y todo el play-in Es decir, lleva ritmo de competición Tiene que adaptarse un poco en los entrenamientos Pero no lleva 5 o 6 meses en jugar Creo que es una lesión que le puede permitir volver a las finales de la NBA Secundarios Vicen, Struz, Duncan, Robinson Creo que han sido jugadores que han aparecido en momentos muy importantes Y que nunca se puede dudar de ellos Luego el factor X Caleb Martin Veremos si mantiene el nivel que ha mostrado contra Boston Celtics Pero se ha posicionado como la tercera referencia ofensiva Sin ningún tipo de duda También Kyle Lowry Veremos el nivel que muestra ante los secundarios de Denver Nuggets Pero ha tenido tramos muy buenos y tramos muy malos Aún así, salcando desde el banquillo Eric Spolstra ha encontrado en él una segunda juventud Y luego Spolstra, sextas finales para él como entrenador de la NBA Y un Jimmy Butler Con un vanadevallo un poco más irregular Que forman una pareja letal Y que ha llevado a Miami Heat a las finales de la NBA Jimmy Butler evidentemente es el mejor jugador de todo el equipo Sin ningún tipo de duda Promedia 30 puntos 5,5 asistencias 5,9 rebotes 47% de acierto en tiros de campo Es el líder absoluto del equipo Y es una temporada histórica la suya Creo que gane o pierde el anillo Vamos a hablar del camino Y otra vez que ha hecho Jimmy Butler en unos playoffs de la NBA Y ahora chicos Vamos a dar las claves de Denver Nuggets Nikola Jokic El jugador más en forma Creo que no hay ningún tipo de duda De que ahora mismo Nikola Jokic es el mejor jugador De toda la NBA Jamal Murray Llega en su mejor momento de la temporada Ojo porque vimos algunos tramos de la temporada Sobre todo en regular season Hay un Jamal Murray irregular Desacertado Un poco cansado Evidentemente venía De estar toda la temporada anterior Sin jugar un solo minuto Por esa lesión tan dura que tuvo Pero es que ha llegado en el momento Más óptimo Al momento más importante de la temporada Es una noticia increíble Y ha promediado casi 36 puntos Por partido En la serie frente a Los Ángeles Lakers Ha hecho auténticas locuras Creo que llega De verdad chicos En el momento más idóneo de la temporada Y no sé si Gabe Beathen No sé si Kyle Lowry Van a ser capaz de parar Al actual Jamal Murray Que aparte de estar motivadísimo Como hemos comentado Está súper fino chicos Encesta absolutamente Todos los tiros que tira Ojo porque como Caleb Martin es el factor X De Miami Heat Bruce Brown es el factor X De esos Denver Nuggets Luego Casey P Y Aaron Gordon Como stoppers defensivos Han hecho un muy buen trabajo Contra LeBron Han hecho un muy buen trabajo Contra Durant Y contra David Booker Contra Anthony Edwards Son claramente Los dos mejores defensores Del equipo Atención Jimmy Butler Vas a poder tener problemas Denver Nuggets Ante una oportunidad de oro De poder conseguir El primer anillo de la franquicia Y Michael Porter Jr Sin focos Pero letal De cara a canasta Al igual que contra Los Ángeles Lakers Michael Porter Jr Tuvo un papel secundario Pero Al no centrarse tanto La defensa rival en él Pudo aprovechar Todo el espacio liberado Para generar puntos fáciles Para su equipo Y también para generar situaciones De superioridad en ataque Creo que Murray aprovechaba muy bien Que Michael Porter Jr Estuviese en la esquina Cuando hacía el pick and roll Con Nikola Jokic Porque básicamente La defensa Tanto de los Ángeles Lakers Como la de Phoenix Sun Se centraban En parada A Matt Murray Y a Nikola Jokic En el pick and roll ¿Y quién aprovechaba eso? Evidentemente Michael Porter Jr Aaron Gordon Desde la línea de tres No es un jugador Que digamos Fiable Ni muchísimo menos Y Cantibus Caldebope Sí Pero es un jugador Más enrachado Y más centrado Sobre todo en defender En los momentos importantes De los playoffs Así que Michael Porter Jr Aprovechaba todo ese desconcierto Para anotar sus 15 17 puntos por partido Esperemos que mantenga el nivel Si claramente Quieren ser contenders Si quieren ser Campeones de la NBA Denver Nuggets Cuenta con Nikola Jokic El mejor jugador De toda la NBA 30,4 puntos 10,2 asistencias 13,8 rebotes 57% de acierto En tiros de campo Y promedia un triple Doble Una auténtica locura Lo que hace Nikola Jokic Partido tras partido Chicos, aquí también voy a dar Factores rapiditos La experiencia Queráis o no Tyler Herro Vanna de Bayou Donis Haslen Kevin Love Jimmy Butler Han jugado ya Finales de la NBA Eric Spolstra Es un auténtico mago Y eso va a ser Un factor Condicional Para Jimmy Butler Y para sus Miami Heat Denver Nuggets No cuenta con ningún Juego de la Bantilla Salvo Casey Peay Que haya jugado Unas finales de la NBA Y eso es muy importante Y algo a tener Muy en cuenta Al igual que el cansancio Miami Heat Viene de jugar una serie De 7 partidos Y solo va a tener 3 días de descanso Hasta que dé el pistoletazo De salida a las finales De la NBA Y Denver Nuggets Lleva más de 12 días De descanso Van a estar muy frescos Y además Empiezan jugando En casa Empiezan jugando En Colorado En Denver Y también Esto tiene una doble cara El ritmo de competición Miami viene por las nubes Vienen totalmente enchufados Vienen encima felices Porque han sido capaces De ganar A Boston Celtics En una serie a 7 partidos Y de conseguir la clasificación A las finales de la NBA Y no tanto Por parte de Denver Nuggets Que no tiene ese ritmo De competición Desde hace 2 semanas Y que le puede explotar En la cara En el primer partido De la serie Ojo porque eso puede ser Una doble vara de medir Dicho esto chicos Es hora de mojarse Y de dar mis pronósticos Y yo me voy a arriesgar Voy a decir Que Miami Heat Va a ganar Las finales de la NBA Y es que Creo que cualquier franquicia De las dos Perfectamente Podría ganar La final de la NBA A mi se me hace muy complicado Hacer un pronóstico Y si Veo a Denver Nuggets Claramente favorito Pero es que también Vi a los Bucks Favoritos Frente a Miami Vi a Boston Celtics Favoritos Frente a Miami Miami ha sido capaz De cargarse a Giannis Y a Jason Tatum Y vería capaz Que se pudiese encargar A Nikola Jokic Y a Jamal Murray Perfectamente De verdad Perfectamente Eric Spoltra En mi opinión Es mucho mejor entrenador Que Mike Ballone Y también es un factor Diferencial a tener en cuenta En estas finales de la NBA Y por eso me sale decir Que creo que Miami Heat Va a ganar 4-3 las finales Y que vamos a ver A Jimmy Butler Consiguiendo el primer anillo De su historia Ahora chicos Quiero que me dejéis En la caja de comentarios Vuestro pronóstico Quiero decir Oye Quiero leeros Denver 4-2 Con MVP de las finales Nikola Jokic En Miami Heat 4-1 Creo que pueden ganar De manera solvente Cualquier opinión Quiero leerla En la caja de comentarios Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos con muchísima más información Un besito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!